La emergencia agropecuaria la tuvimos que determinar a seis días de haber asumido porque la situación era muy grave, sobre todo en cinco departamentos del sur del país. Y la misma, el déficit hídrico, se fue trasladando por el sur, sureste, subió por el este, noreste y la última ampliación la tuvimos que incluir áreas de Artigas, Salto y Rivela. La situación sigue siendo preocupante, si bien ha llovido y han cambiado de color muchas partes de los que fueron declaradas de emergencia en sus comienzos, los efectos de la misma todavía se hacen sentir. Por ejemplo, dentro de las primeras áreas que se declararon fue justamente este departamento y San José, zonas lecheras, que tuvieron que para sobrevivir durante el verano comerse de las reservas que tenían previstas para el invierno. Es decir, hoy están en pleno desafío para ver cómo pueden enfrentar el invierno, este invierno que ya está presente, sin esas reservas que las tuvieron que comer antes. Y eso aumentó costos y estamos en plena batalla en ese sentido. En otras partes del país fue un déficit hídrico que castigó el llenado de grano y ese resultado ya está dado. Ya la cosecha de soja sobre todo fue decepcionante, digamos, porque había generado una expectativa muy buena y terminó siendo menor y en la mayoría de los casos emparejando y si no perdiendo. ¿Es imposible evaluar el impacto? No, todavía no. Hicimos una evaluación de impacto cuando al principio, lo que prevíamos podría llegar a ser, pero todavía no porque está en plena ejecución. Hay partes de Ribera, de Cerro Largo, de Mispagos y de Artigas, de Salto, que todavía están tan secos, de La Valleja, que todavía no han logrado reponer las aguas naturales. Y bueno, ni que hablar que el crecimiento de la pastura es cero prácticamente, ¿no? Pero lo bueno que ha tenido este tiempo es que los raygrases, las pasturas sembradas en el otoño han venido muy bien. Han venido muy bien y hay muy buenos raygrases que se jugó por ese lado, tiene un respaldo hoy importante. Pero estamos en pleno, nosotros no descartamos incluso una cuarta ampliación.